Bueno, totalmente recomendado, ya sabes, lo podés comprar en las librerías, pero fundamentalmente lo podés descargar de manera gratuita, es un e-book, allí en la página del editorial de la UNC. Y ahora vamos con una interesantísima noticia que tiene que ver con un visitante distinguido aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, que entregó el título justamente de ese visitante distinguido a Marcos André Viera, en el marco del XV Seminario Internacional del Centro de Investigaciones y Estudios Clínicos. La Casa de Trejo distinguió a Marcos André Viera, médico, psicoanalista y miembro de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Pero entre sus actividades, Marcos André Viera desarrolla su profesión, atención como psicoanalista en la ciudad de Río de Janeiro. Es director del Instituto de Clínica Psicoanalítica de esa ciudad, además doctor en psicoanálisis de la Universidad de París VIII, máster de Ciencia Psicológica también de la Universidad de París VIII, profesor de la Facultad de Psicología en la Pontificia Universidad Católica Río de Janeiro y fundador de la Asociación Digimaré. Es autor de numerosos artículos y publicaciones especializadas. Fíjense entonces cómo no lo va a decretar la universidad como visitante distinguido.